Esta es la historia de un empresario extranjero que viene al país a invertir. Y le va bien, le va muy, muy bien. Pero en el año 2015 fue apresado, acusado por intento de homicidio. Le cantaron 20 años a este señor, año 2015. Recientemente, en febrero, año 2024, este empresario sale de la cárcel. Lo primero que hace es ir a la Procuraduría General de la República con un chaleco antibalas y a decir, yo tengo pruebas aquí de que me robaron, de que me estafaron y vengo a poner esta denuncia para recuperar mi dinero y el sudor de mi frente. La noticia, los medios tradicionales no la tomaron como Prime, la tomamos nosotros. Aquí en la Quinta Pata fuimos los primeros que cuando vimos esa acción dijimos, pero ¿quién es este señor? Y empezamos a investigar. Y empezamos a investigar. Y ahora el señor Antonio Carbone, pues, se ha hecho conocido como ese señor que va a los medios de televisión y a los medios alternativos como este, con un chaleco antibalas, haciendo sus denuncias. Antonio Carbone con nosotros. ¿Cómo estás, Antonio? Estoy... Al micrófono, vamos. Estoy muy bien. Gracias, Papa Dios. Es un honor y placer. Cada vez que tengo la oportunidad para hablar con ustedes, en primer lugar, con el pueblo dominicano, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Hacienda, y con nuestros presidentes, senadores y diputados de nuestro honorable país. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios que estoy vivo. Quiero que el mundo sepa, hoy, a nivel internacional, que hay un Dios en el cielo. Y también hay un diablo. Vamos a ser más conscientes, día a día, que Dios nos está mirando. Uno piensa porque hace mal hecho, encubierto, que todo está bien, que no cayó preso. Hasta el momento. Yo puedo decir, después de una carrera de 29 años, trabajando a nivel internacional, por lo menos en medio mundo, que tuve la oportunidad y honor, que nunca vio tanta corrupción. Yo trabajo en todos los países comunistas. En Cuba, una abogadita puede condenar una persona a 20 años de cárcel. Nada más en la República Dominicana. Pero es increíble. Muy bien. Antonio, vamos a hacer la cronología de cómo pasaron los hechos para que las personas se pongan en contexto. Tú vienes a la República Dominicana por primera vez en qué año y empiezas a trabajar en qué ámbito? A invertir en qué? Vamos a tocar porque es una historia muy larga de mi misión en el negocio de casinos, bancos deportivas y banca de lotería y una lotería nacional. ¿Por qué? Porque esos son los bienes actualmente que yo solicito la entrega voluntaria de nuestro ministerio público que están obligado a través de una sentencia del Tribunal Constitucional para entregarme mis bienes. Yo deposito una querella penal en contra de 127 imputados, ex presidentes, ex ministros de Hacienda, ex directores de Hacienda, el Departamento Jurídico de Hacienda, el Departamento Jurídico de Hacienda. ¿Por qué? Porque me han transferido el patrimonio de mi familia después de más de 100 años de trabajo y sudor en violación de dos sentencias irrevocables en ese país. Eso da vergüenza. Y todavía, el Ministerio Público no me ha notificado formalmente para establecer en qué día, qué hora, en qué fecha, me van a entregar las 1.500 llaves de mis puntos de ventas. Más aún, mi plaza comercial en Punta Cana, mis 30 apartamentos en Punta Cana, mi edificio Unicorp que lo robó un diputado de la República, Sergio Gorimoya. Más aún, se está beneficiando de millones de dólares diarios, patrimonio de mi familia, para su campaña para ser diputado otra vez. Un hombre que corrompió nuestro Ministerio de Hacienda como nadie lo corrompió en la historia. Conjunto con Fernando Baez y Leonardo, la antigua González. Corrompió nuestra Cámara de Diputados. ¿Por qué yo puedo decir eso? Pero él declaró como su propio bienes dos chipetas robados, dos Lexus 570, brindadas. ¿En qué año? ¿En qué año? Yo compré este vehículo en 2013 y llegó a ser diputado en 2016. Yo estaba preso desde 2015. Después que yo cayó preso, todos los ex banqueros se modaron, todos los ex dueños de los casinos se modaron a través de quién? La cabeza. ¿Quién era la cabeza aquí en la República? Que en Canadá tuvo una cabeza que era Michael De Groot, Billonario, papá mío, también tuvo mi ex socio Andrew Page ya con 15%, nada más. Los carbones son 85%. Sí, carbones, pero tenemos que empezar, por ejemplo, yo, ok, tú dices que vamos a empezar de cuando ya tú te metes en el negocio de los juegos de azar. Sí. ¿En qué año fue eso? 2011. En el 2000. Estuvo aquí por eso, por esa misión el 21, 21 de enero, 2011. En el 2011, entonces tú compras qué aquí? 12 casinos en 11 meses. 12 casinos. Calladito. Bien. Limpió el negocio, compró todos los mafiosos, los delincuentes, los bandidos que estaban hablando de dinero aquí en el país. Le compró el negocio, desbarató los casinos, él lo puso a trabajar como Las Vegas. El plan de nosotros era para ser el próximo Las Vegas aquí en la República. Todavía es el plan de nosotros. Yo dije en otra entrevista que la gente habla que todos los años nuestro país está en olla y todos los años están buscando prestado para sustentar nuestro pueblo. Pero hay un factor, no es fácil manejar un imperio. Yo sé de eso, mi hermano, sé de eso, que gracias a Papa Dios manejamos por lo menos cuatro imperios y los vendemos a empresas públicas allá que llega la fortuna de la familia Carbone. Hasta que se jartaron que la gente hacía 10 veces más que ellos sobre su sudor, que me compraba un ejemplo en 600 millones 800 millones de dólares, es con esos beneficios vendía en la bolsa de valor por 8 millones de dólares. Pero venga acá, después de cuatro veces, pero esos no son tan verdugos, vamos a hacerlo nosotros en el negocio de casinos. Y arrancamos en el negocio de casinos. Bien, en el 2011 aquí quien era presidente de la República era Leonor Fernández. Sí, un grande hombre. Tú como empresario extranjero pudiste abrir este negocio multimillonario, ¿tuviste facilidades con el Estado para abrir este tipo de negocio? Per se. Pero... ¿Te hicieron favores? No. ¿Pagaste soborno? Al gobierno de Leonor Fernández nunca. Bien. Tuvo extorsionado. Al contrario. Aquí los empresarios le piden soborno y más a los empresarios extranjeros, tú lo sabes eso. Pero yo era víctima de eso. Bien. Por los expresidentes que te mandaban buscar por los cabellos. Que la gente está equivocada. ¿Qué es la mafia? Oh, pero... Era expresidentes. Los expresidentes. No. Ex. Ex-presidentes. Hay dos específicos que yo cayó abajo de esos comandantes que es Danilo Medina e Hipólito Mejía en 2012 cuando los dos eran aspirantes a la presidencia. Sí. Pero esta gente debía apoyarlo a la mala. Te pidieron los dos apoyos. Los dos te pidieron que lo apoyaras. Oh, pero venga. No tenía opción. De un lado me mandaron a buscar con Santiago Barberda y con el doctor Berroa por el lado de... Berroa. De Danilo. Y del otro lado de los Mollas dos hermanos Mollas que son socios... es una asociación de marachores. Es una mafia. Como eres, Danilo Medina, el Francisco Javier, el Santiago Valverde, el doctor Berroa. Es una mafia. Ya cuando hay más de dos gente implicado en un crimen, es una asociación de marachores. Es una mafia. Es un cartel. ¿Cómo hiciste Carbone? Tú en medio de esto de Hipólito y Danilo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te manejaste? Ellos sabían. Cuando yo me junto con papá la primera vez en su casa, él sabía que hasta el último centavo que yo le entregó a Danilo Medina. Dices, pero ¿cómo es posible que yo te conozco de 2005? Me dice. Hipólito. ¿Qué tú le das tanto a ese hombre, Hipólito? Le digo, pero tú necesitas apoyo, papá. Sí. ¿Cuánto? Pero si tú ya apoyó a fulano por tanto, ¿debe apoyar lo mismo? Digo, ¿está bien entonces? Dame una hora. Ella, ping-pang. ¿Qué puede ser? Ya. Pero no se acabó allá. Esto era hasta el último día, sacándole sangre a uno. Pero sangre. Y tú eras uno, uno. Tú eras uno. No, no, pero sangre. ¿Ah? El sudor de mi patrimonio, el pan de mis hijas. Pero eso no es tan malo. Porque ya seré dinero regalado. Lo perdón el casino. Yo soy jugador profesional. Yo no pierdo. Sí, vamos a hablar de eso. Pero, ok. Entonces, en el 12, ya gana Danilo. Danilo Medina. Tú sigues trabajando normal. Mentira. ¿Qué pasó? Ahí que comienza tu calvario. Ay, Dios mío. Ahí que comienza tu calvario. Pero antes que llegó Danilo Medina, nosotros en ese país compramos 13 casinos, 198 bancas deportivas, en 1,400 bancas de lotería. Éramos dueños de una lotería nacional que era el gordo americano. ¿De cuándo llegó Danilo? Yo no compro ninguna otra franquiza, ningún otro casino. Te frizaste. Porque me paralizaron. Yo fui a Panamá, me compro dos casinos en Panamá. Me fui a Bahamas, me compro dos en Bahamas. Se está preparando. Ya déjeme salir de esa huerta porque esa mafia ya en la República Dominicana es demasiado fuerte. En menos de 30 días esa gente me estaban cerrando los casinos sin motivo ninguno. La banca deportiva sin motivo ninguno. Pero yo estaba pagando ochocientos y pico millones de dólares mensuales de impuestos. ¿Tú tuviste algún inconveniente con Juan de los Santos? Nunca. Ustedes eran colegas y competencias. Antes que yo cayó preso, yo compro Juancito Sport en 30 millones de dólares. Juancito Sport en Loteca. Que Juancito Sport valía dinero. Pero Loteca no. Loteca estaba perdiendo dinero. Pero yo no sé cómo esta gente también se ha mudado en mis negocios. Hay banca de lotería que afuera dice Loteca. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Loteca era tuyo? ¿O es tuyo? La banca es donde están operando. Bancas de Loteca. Bancas de Juancito. Bancos de Lotodon. Bancos de La Primera. Bancos de todos los ex banqueros. Vigilio. Vilorio. Merengue. Hay un bandido que era ex empleado mío. Que tiene una franquicia que se llama Star Sports. Que todo el mundo lo sabe. Que es la franquicia más grande del país. Con 103 puntos de venta. De los 198. Él es mi ex socio. Está manejando todavía. Robando el patrimonio de mi familia. De 103 de esos negocios multimillonarios. Imagínense. El Ministerio de Hacienda sabe eso. El Ministerio del Público sabe eso. Pero si estos dos grandes beneficios. No protejan nuestras leyes. En nuestra Constitución. Él vive desacatando órdenes judiciales. Pero tú sabes. Oye. Pero es la vergüenza de la patria. Que aquí no hay Constitución. Pero cómo es posible. Que los diputados a papelita. Ya. Ganaron la elección. Pero. Pero estamos ciego. Y mudo todo. Llegó con unos papelitos míos. Robados. A ser diputados. Para corrompir ese edificio. En cuatro pedazos. Que hay dos diputados. Robados. Registrados. A nuestra Cámara de Diputados. Pero. Usted. Usted. Cree eso. Porque nosotros. Si yo estuve preso por nueve años. Pero yo. Tuve un hermano mío. Que está en Italia. En una loma. Que es militar también. He gastado millones. Y millones. Y millones. De dólares. Para crear. Que. Una grande investigación. Con los oficiales. Detirados. Los más fuertes. A nivel internacional. Que eran los amigos de uno. Gente honorable. Estén en una caja de Pandora. Ah. Que. La gente piense. Que yo. Disposito. Dos querellas. Con veinte mil páginas. De prueba. Que se prueba. Pero hay cuarenta mil páginas más. Que tú no lo has soltado. Todavía. Bien. Más aún. Otros secretos privados. Que hay. Ok. Eso es nombre de honor. Tú ves. Muy bien. Carbone. En el dos mil doce. Tú estás trabajando. Con tus empresas normal. No. No. No pudiste seguir recién. Pero estás trabajando. Con tus empresas normal. Eh. Nosotros tuvimos aquí. A Tomás Castro. Y nos. Dijo. Que. Te armaron un expediente. De intento de homicidio. Para cuando. Así tu preso. Robarte todo lo que tú tenía. Eso es así. Así mismo es. Tomás Castro. Uno de los más grandes. Juristas. En mi historia. De este país. Si hay. Alguien. Más. Que sabe. De derecho. Constitucional. En los pactos. Y tratos. Internacionales. Que es un hombre. Que litigó afuera. De nuestro país. En las cortes. Internacionales. Que ahorita. Lo voy a despachar. Para allá. Porque. Yo digo. Que eso no es por dinero. Eso no es por dinero. Todavía. Es por la patria. De la república dominicana. Eso es por sus hijos. Es sus nietos. Por lo tuyo. Por lo mío. Por el pueblo dominicano. Porque si no rompemos la corrupción. En ese país. En 2024. Mejor que ni fugamos todo. Muy bien. El asunto de. Cuando caes preso. Cuéntanos. Qué pasó. O sea. A con. De quién fue que te acusó. De un misterio. De la policía. Del presidente. Vamos a ver. Me secuestraron al aeropuerto. Después que yo cruzó. Inmigración. Que estaba esperando mi vuelo. A las 9 de la noche. Sí. A las 8.15. Me arrestaron. De forma. De forma. Ilegal. A Betalia. Qué significa eso. Que me violaron. Mi derecho. A libre tránsito. Sin una orden judicial. Muy bien. Con una letra inmigratoria. Que está en violación. De la norma. De la sentencia. TC 0338. De 2022. Acusándote. De intento de homicidio. Sí. De Fernando Baez. Uno de 5.000 empleados. Que quemó su propio vehículo. Él. La policía nacional dice. Que alguien rompió el cristal. Con un. Con un bloc. De echar o gasolina. Y retiraron un fósforo. ¿Dónde estaba Antonio Carbone? El primer día de diciembre de 2014. ¿Dónde? En Toronto, Canadá. Y yo estaba acusado. Como actor material del hecho. Pero él sí que está investigando. Nuestro ministerio público. En nuestra policía nacional. O en esa calle. Donde vivía el ex presidente. Danilo Medina. No hay cámara. Él no tuvo cámara. Pero si no hay cámara allá. No hay cámara en ningún lugar del. De. Del país. Ah. Esa gente tiene que gastar billones de dólares en cámara. O ser el bulto también. Tú naciste en Canadá. Sí. Toronto, Canadá. Y. Las autoridades canadienses. Te prestaron apoyo. En esta situación. Le voy a demandar por billones de dólares. A la policía nacional. De Canadá. Al FBI. Que es el RCMP de Canadá. Que esta gente. Apoyaron esa vagabundaría. Enviaron pruebas. Obtenido en violación de la ley allá. Sin una orden judicial. Que eran los chats de mi teléfono. Y los enviaron para acá. A la solicitud del ministerio público. El ministerio público utilizó estos chats. De mi teléfono privado. Que no tenía nada de negocio. Al contrario. Eran los chats con mi. Con mi esposa. Con mis hijas. Con mis amigos. Con mis abogados. Fotos de mis hijas. Que eran los menores de edad. Fotos de mujeres. Que estaban atrás de uno. Sí. En cuero. Oye esa vaina. Pero como tú le vas a violar. El derecho a la privacidad. A mí. Y a diez personas más. Como gobierno canadero. Como gobierno. Dominicano. Pero es sí. Pero. Hay un Dios en el cielo. Que nos está mirando. Yo digo. Que. Los veces. Una gran parte de ellos. Menos los que están. En la Suprema Corte de Justicia. En el honorable. Tribunal. Constitucional. Están podridos. Ellos no entienden. Que esa toga. Se lo entregó Dios. Con un decreto. Eso es lo más cercano a Dios. Esa gente. Recibiendo dinero. Para poner gente preso. Para condenar gente inocente. ¿Sabes quién era. El jefe de la Suprema Corte de Justicia. Cuando tú caíste preso. Mariano Germán. Esos bandidos. El abogado. En contra de. El ex gran. Jurídico. De ese país. Mentira. Ese hombre. Era un mafioso. Un bandido. Un miembro del cartel. Del PRD. Yo perdió. En contra de un gobierno. No. En contra de un agente. En contra del gobierno. De la familia. De Grut. En contra del gobierno. De la familia. Resulto. Que era la familia. Más reconocido. En el mundo. Tercera generación. Mafiosos. En contra del gobierno. Del PRD. Que estaban allá. Por ocho años. Pero venga acá. Pero si yo no soy. Un milagro de Dios. Yo soy el único hombre. En el mundo. Que tuvo un inconveniente. Con una familia. Resulto que estoy vivo. Yo y mi hermano. Cuando pagaron. Para matar a uno. Cuatrocientos mil dólares. Cada uno. Al jefe de la mafia. Oye esa vaina. Si yo no soy. Un milagro de Dios. No existe entonces. Miraclos. Nunca existía. Jesucristo. Nunca existía. Carbone. ¿A qué cárcel te mandaron? A San Pedro. El infierno en la tierra. Cierra esa cárcel. El presidente. Pero disculpa. Carbone. Aquí. 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 Los. 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 ¿Protegían los presos entonces a ti, ahí adentro? Yo me protegía yo mismo. Bueno, pero tú estabas ofreciéndole muchas cosas. No, no, yo no soy muchacho. Cuando debía dar una trompa, yo le daba una trompa. Una galleta, una galleta, una patada, una patada. Yo le dije, oye, yo tengo muchos enemigos ahora. Yo puse una querella contra dos expresidentes, en contra de bandidos, diputados, ex ministros, directores. Yo le dije a la gente, que dice la gente que me van a matar, que yo me cuido, que se quieran matarme, que vienen para mi casa y vamos a acabar con eso. Entonces, yo estoy a la orden de Dios, a la orden del pueblo dominicano. Yo estoy luchando para nosotros, por 10 millones dominicanos. Ni siquiera por mí. Si yo me muero mañana, a mí no me importa. Que Dios que sabe cuando yo me voy a morir. Muy bien, Carbone, mira, antes de que estos malhechos, como tú dices, esta asociación de malhechores, tomaran la decisión de armar el plan para involucrarte en un intento de homicidio, para así tenerte preso y quitarte todo tu dinero. Antes de eso, yo supongo que ellos te habrán pedido algo que tú no cediste. No, al contrario. Cuando llegaron los fiscales para ofrecerme la primera vez una deportación voluntaria, que era una semana después que yo cayó preso, esos bandidos me dijeron que yo nunca voy a salir de la cárcel, que me van a cantar 30 años de cárcel. Digo, ¿pero por qué? Oh, por el intento de homicidio. ¿Pero en qué país te cantaron 30 años de cárcel por el intento de homicidio? Más aún uno estaba en el país. Y ya ustedes se equivocaron porque me acusaron como actor material. Pero no importa si usted es inocente o culpable, Carbone. Yo digo, Pedro, ¿cuándo te están pagando? Que yo sé que te pagaron 10 millones de pesos cada uno para inventar y fabricar la acusación en mi contra. ¿Cuánto te están pagando, eh? Me dejaron un millón de dólares. Digo, está bien, te doy dos. ¿Y entonces? No, no, que firma. Ah, esos son más de dos. ¿Qué son? Cuatro. Que firma. Digo, está bien, ¿dónde yo firmo? Era un documento así. Yo no sabía leer en español en ese tiempo entonces. Sí. Ni escribir. Yo era alfabeto. Yo sabía hablar el idioma que tenía una carrera trabajando en Latinoamérica en los países comunistas. Pero no sabía leer. Digo, ¿dónde yo firmo? Allá. ¿Tú tienes un lapicero? Ya. Me puse un rodillo arriba de una silla de plástica. Es aquí, eh, ya. Está bien, toma. Lo rompiste. Para eso entonces. Te vamos a cantar 30 años. Estamos en la orden, comandante. Que me mate entonces. ¿Cómo lograste salir? ¿Cómo lograste no cumplir los 20 años? Después de ocho años de luchar a través de 257 audiencias, que significa que yo entró, se ayudó a la cárcel de 514 veces como un imputado sin condena ninguna. Ay, mamacita. ¿Te reconocieron? Cuando yo hablo de eso, eh, quiero gritar. Durante nueve años. Nuestro honorable tribunal constitucional, que está bendecido de Dios, anuló, anuló la condena de 20 años. Y duchó un año más, pesar de ir con un avioscorpes, porque el Ministerio Público desacató por un año una sentencia de nuestro honorable tribunal constitucional. Pero la gente, los fiscales que estaban en buen reclado, rechazando esas cuatro o cinco solicitudes de ejecutar esa libertad, deben meterlo preso, eh. Desacando orden de nuestro tribunal constitucional. Uno fiscal que va desacatando una orden judicial de primer grado, el peor aún de la Suprema, o el peor aún de nuestro tribunal constitucional, meterlo preso, pero es un bandido. Es una violación contra la patria, la Constitución. Deja las leyes que no sirven en una, que yo encontro hoyos en todita. Pero por lo menos vamos a respetar la Biblia, la Constitución, en los pactos y tratos internacionales que debía protegerme a mí más que ustedes, pero ya yo soy dominicano. La gente piensa, está equivocado, que carbón es ítolo canadiense. Es mentira, ya. Yo soy dominicano, platanizado, planchado a la mala, de campesino. Que son encargados de rejabilitar nuestros presos. Que el presidente debe cancelar a todos. Como ponen a la policía o a los militares allá, presidente, por favor. Usted no está cuidando vaca. Carbone, usted sabe que hay gente, mucha gente, ha dicho que por el tiempo, por el momento en que usted hace esta denuncia y que sale, digamos, en la temporada electoral, se ha dicho como que usted responde a alguien. Que alguien a usted lo ha puesto a que arme este lío, sobre todo a la gente del PLD. ¿Qué usted dice al respecto? Y a Danilo Medina específicamente, ¿no? Yo nunca a nivel internacional pronunció ninguno de mis negocios, ni mi patrimonio, ni políticamente, formalmente. Atrás de mí hay una sola cosa. Un comandante, un padrino. Todo el mundo piensa que uno es mafioso. Esa es mentira. Así dicen eso, que usted es mafioso. También dicen muchas habañas. Sí, un mafioso que llega a nuestra Suprema Corte de Justicia a denunciar 127 bandidos. Que llega a nuestro Ministerio de Hacienda que dice al pueblo que ese edificio está podrido. Es un mafioso. Lo mafioso takes the fifth. Y yo estoy tomando el fifth. Al contrario, le digo a todo el mundo, yo no quiero saber lo que tú me vas a preguntar. Que yo no hablo mentira. Y yo soy un hombre honorable, de parable. Por eso yo estoy vivo todavía. Que yo hice billones de dólares de negocios a mano. Y nunca le falló a nadie. Al contrario, nadie dice a nivel internacional, más millonarios. Y no lo van a hacer. Y yo quiero ser no millonarios, ser billonarios ahora. Yo quiero que aquí, gente, no hay una persona pasando hambre de trabajo. Esa es mentira. Yo lo voy a sacar de mi bolsillo ahorita. Después que yo voy a recuperar, que lo vamos a recuperar, Dios mediante, rápido y furioso, los 1.500 puntos de venta, patrimonio de mi familia, que son en 25 provincias, en esos países. ¿Te puedo decir algo? Por lo menos en esos 25 provincias, nadie va a pasar hambre, nunca, jamás. Es por eso que estoy trabajando ahora. No por el patrimonio carbón, es por el pueblo dominicano. Ellos nunca pronunciaron a quien estaba apoyando en ninguna elección. Ellos siempre estaban involucrados de atrás. Y ellos no tienen testes de ferro. ¿Quién está conmigo? Dios. Ese es mi padrino. Dios es mi padrino. Yo no tengo... O no voy a pronunciar. No creo, vamos a ver, que hay tiempo todavía. Sobra que yo creo puede romper la corrupción en nuestro país. A nivel... Yo voy a denunciar una semana antes que en Antonio Carbone, quien Dios piensa que puede romper la corrupción que exista en nuestro Senado. ¿En el Senado? En nuestra cambra de diputados que está podrida. Yo digo en varias entrevistas... O sea, tú tienes candidatos que vas a decir... Yo voy a apoyar unos cuantos candidatos. Por la primera vez en mi historia, que ya yo estoy de cabeza por romper la corrupción en este país. Porque no nada más me está afectando el patrimonio de mi familia. Después de siete años de sacrificio así, ¿ah? Que la gente dice que Carbone anda duro. Sí, la verdad. Carbone trabaja duro. A mi edad todavía, por esa misión, estoy trabajando 20 horas diario, ¿ah? Con orgullo. Para ser orgulloso a Dios. ¿Tú ves? Pero yo creo que yo salió de esa jaula antes de las elecciones porque Dios quería poner un ejemplo en este país una vez por siempre que como estamos manejando como pueblo, como ministerios, como poderes, a través de decretos de Dios, da vergüenza. Y yo oro antes de las entrevistas que Dios me llena con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad, el honor, de estar hoy en día con ustedes. Y más aún con su pueblo, que es mi pueblo. ¿Tú ves? Yo le digo a los hijos míos, a las personas que están más cerca de mí, que yo no voy a salir nunca de su país. Que cuando yo me muero, que me enteran en la playa con domates de coco, ¿ah? Que allá, que yo me quedo, hasta muerto. Si una vez en la historia tuvo un representante de nuestra patria en nuestra Constitución, y más aún la Biblia, es Antonio Carbórez, oye esa vaina, una persona que su Dios era el dinero, que comenzó limpiando zapatos a los 12 años, que tenía vergüenza de solicitar 25 pesos a su papá por un gelado. ¿Tú limpiabas zapatos? A los 12 años. ¿En Canadá? Sí. En mi pequeño pueblo italiano. Yo vivía en Canadá, pero en un pueblo italiano, puro italiano. La primera vez que yo habló con una persona que no era italiano, era cuando yo tenía 14 años, que era un jugador de fútbol, llegó a jugar con el equipo nacional e internacional. Ya era la primera vez que yo tuve una oportunidad para mezclarme con otras razas, porque yo nunca tuve un amigo que no era italiano, ni una novia que no era italiano. Era obligatorio que yo me casaba con una mujer italiana, y más aún del pueblo de Calabria. Oye esa vaina. De Calabria. De Calabria. Yo me creo así, con una formación. Mi familia. Familia calabresa. Eres militares en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Coroneles en generales. Yo tuve un abuelo que era prisionero de guerra por siete años abajo del gobierno de Winston Churchill. Eso me dio mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque decías, eso viejo, duro, militar, podía sobrevivir a eso y llegar otra vez a Italia, a ser una familia, a ser inmigrante a Canadá, a ser no millonario, pero nunca le faltaba nada a esos hombres. Yo digo, bueno, estamos entregados entonces. Carbone, y no le ha, de este gobierno, de este actual gobierno, ninguna autoridad se ha acercado a usted, ninguna autoridad le ha amenazado de este gobierno, porque usted está enfrentado frente a Gorimoya. Enene Cabrera es de su gobierno, en Juan Moya es de su gobierno. No, no, pero fuera de ahí, fuera de ahí, porque Nene ahora mismo no es funcionario. Ninguna otra autoridad usted se ha acercado. Pero usted dijo eso. No, no, Nene sigue operando. No entra más a Casablanca, al Palacio Nacional, no entra más, nunca jamás entró. Él sigue teniendo poder, él sigue funcionando. Pero ese hombre era un poder en ese país antes que ellos llegaran al gobierno, pero ese hombre lavaba dinero por la familia Moya, por ser Yogori Moya. ¿Cómo usted, sin venderme nada, recibe una transferencia bancaria de 5.2 millones de dólares? Tú le dijiste 5.2 millones de dólares a Nene Cabrera. A Nene Cabrera por la compra del edificio Unicorp, que después me lo robaron. Pero, ¿cómo puede justificar Nene Cabrera que recibió que él me vendió a mí por 5.2 millones de dólares? La gente no entiende. Cuando yo estaba preso, ¿qué es lavado de activos? Yo estaba preso con muchos narcotraficantes, lo más duro en ese negocio. Él lo estaba procurando de lavado de activos. Y como yo me convirtió en el abogado de máxima seguridad, tuvo la oportunidad para ver todos los casos. ¡Qué bueno! Y yo le explicaba a él, ¿tú sabes por qué te están acusando de lavado de activos? La gente dice, pero nunca me ganaron un kilo. ¿Cómo yo estoy preso? Yo, oh, aquí dice que tú tienes 10 millones de dólares de bienes. Sí, ah. ¿Y cuánto usted declaró en ese país? Usted declaró por lo menos 13 millones de dólares que usted ganó de forma legal, porque aquí debe pagar 30% de impuestos. So, para justificar 10 millones de dólares de bienes, debe ganar 13, pagar 3 millones al gobierno para tener esos bienes. Yo dije en otra entrevista, la familia Carbone es la única familia en la historia que puede justificar su patrimonio. La única familia en la historia. ¿Tus bancas pagaban impuestos todas? Aquí la mayoría de bancos no pagan impuestos. yo pagaba impuestos, al contrario, al gordo, Francisco Peñeguaba, yo estaba atrás de él todo el día, wey, hay 10 mil banques legales, cerme esa vaina, ¿por qué cerme esa vaina? Porque yo era el más grande y yo me paro a comprar. ¿Y a ti era quien afectaba más que el diablo? Exactamente. Tú pagabas impuestos entonces, no había problema con eso. ¿Tú le diste dinero? Nunca te tiraron a la DGI, nunca. Yo estaba preparando, oye, es tantal, que ustedes sepan qué es lo que yo estaba haciendo aquí, armando la empresa más grande de juego en la historia del mundo. Yo lo arreglo, ¿para qué? Para venderle a la bolsa de valor. Esa era la suerte mía, porque todo que yo compro tiene contrato y yo lo pagó por transferencia bancaria. Y por eso, después de una investigación de lavado de activos de ocho años y medio, ¿ah? ¿No encontró nada? Se encontró, no, se debía anular la sentencia de inmobiliación de fondos de bienes, se anuló. La sentencia que vamos a decir que me embargó todos los bienes que yo no podía vender ni transferirlo, se anuló. Una investigación que debía durar cuatro años, la mía duró ocho años y medio, por los mil quinientos puntos de venta, ya por lo menos mis mil quinientos puntos de venta. Está limpio para siempre. ¿Quién lo está trabajando esos puntos de venta? ¿Quién tiene eso? O Sergio Gorimoya, Virgilio Merán, Leonardo Lantigua González, Fernando Arturo Valles, Hermón Elías Barnista, Hermón Elías Junior, que es Hermoncito, las hijas de Don Hermón, James Gernick, Drago Lilich, hay un listado de 127 imputados, más aún, es que la mayoritaria de ellos no son como cómples, son actores materiales, porque la ley establece que un cómples y un actor es el mismo. ¿Por qué? Porque usted no puede lograr el hecho sin mi apoyo. Entonces, usted ha matado a una gente y yo soy el Uber que yo veo Judith Prudencia sobre eso. Me dan 30 toditos. ¿Por qué? Porque usted no podía lograr el objetivo si yo no te traje al lugar. ¿Tú es? Tú hablabas del caso doctorcito. Sí. No, estoy hablando del caso de cuando mataron el hijo de Pacual. Ah, el hijo de Pacual, sí. Sí, el chino. El chino, sí. En su mismo caso, al Uber le cantaron 30 años. Al tipo que le hizo la diligencia supuestamente, 30 años, también hay tres personas, cuatro personas a 30 años. Pero hay una gente nada más que yo lo plomo. Muy bien. Carbone, ¿tú le reglaste dinero a Peña Guava? Es otro que me extorsionó. Él era el embajador. Él era el embajador. Vamos a decir, embajador de mi familia y mía entre los gobiernos. ¿Cómo es por todo el mundo? Ahora, los subornos que debía pagar de forma extraordinaria, que nunca hizo eso en mi carrera, porque de donde yo llego, yo hice mi fortuna así, siendo buena gente, cumpliendo con mis contratos. A nivel internacional, no tenía ninguna razón para subornar a nadie que nunca entró en negocios ni grises ni negros, que no tenía la necesidad. No que no me han llegado a las ofertas, sí, porque yo me muevo como un comandante. Nosotros somos comandantes, nosotros somos formados por hacer misiones, pero no para matar a gente, es para entrar en un negocio y desbaratarlo. Usted puede estar seguro que no confíe en mí, pero juegue la to, porque si yo me meto en un negocio para vender eso vaso, mira, yo lo voy a desbaratar ese negocio, y yo voy a ser el vendedor más grande en el mundo de eso vaso. Nosotros vamos a llegar a la bolsa de valor otra vez, que mi papá es el godfather de la bolsa de valor, que era Michael De Groot, y yo aprendí a través de él a manejar 200 empresas públicas. Dios dijo que no es fácil manejar un imperio, que la deuda aquí interna se puede pagar en cuatro años, oye esa vaina, ¿por qué? ¿Por qué es un número? la gente piensa, yo digo en otra entrevista, oh, usted tiene bien este 500 millones de dólares, pero ese dinero, ese dinero para qué, pero una gente que facturaron billones de dólares por 15 años de su carrera, ese dinero, yo dijo también, tenemos asociados, billonarios, amigos, hermanos de uno, que están dispuestos aquí a investir billones de dólares como nuestra familia, y yo no terminó, a mí me pararon en medio camino, aquí hay oportunidades, ese país más rico del mundo, estamos equivocados, aquí no debía tener pobre, se debe sacarlo de mi bolsillo, lo voy a sacar, voy a trabajar por mi pueblo ya, que como yo le daba comida, en casa, vehículo, a 25 mil personas, indirecto, en 5 mil directo, si son 5 millones, será un placer, el honor, Carbone, Carbone, pero si a ti te hicieron lo que te hicieron en el año 2012 en adelante, y tú te has esperanzado ahora, tú te has acusando a Sergio Moya que pertenece a este gobierno, y tú te has esperanzado, o pertenece al gobierno de Hipólico Mejía, o estamos ciegos y mudo todo, y no sabemos que Hipólico está manejando medio gobierno, o nada más yo lo sé, a través de mis exhaustivas investigaciones, que está manejando medio gobierno, Hipólico Mejía, ¿por qué está manejando medio gobierno? Él ganó esos derechos, Dios, Dios, tu decreto, para entrar y salir del palacio cuando quiera, a la hora que quiera, es así la vaina, Dios pone un presidente que es un rey por decreto, ¿qué significa eso? Uno que es responsable por el presupuesto nacional, en todas las carreteras, de toda la comida de esos países, uno, es que es lo que está haciendo el pueblo en el gobierno, que es lo que hizo cuando estaba allá por cuatro años, dándole machetazas a los pobres, pero es así que me lo da a mí. O sea, ¿tú estás confiando entonces en que Luis Abinader te va a dejar trabajar? Yo dijo en otra entrevista que yo nunca tuve la oportunidad y honor a juntarme con nuestro gran presidente. Gran presidente Luis Abinader. ¿Por qué yo digo que es un gran presidente? Hasta cuatro años casi, a través de un decreto de Dios, llegó a estos tronos. Porque Danilo Medina por lo menos es su mafia, su cartel, robaron de mi pueblo, de mi pueblo, un billón de dólares, nada más. ¿Para qué? Para prohibir a esos reyes llegar a esos tronos. Pero la gente no entiende que eso es por decreto de Dios, que los votos no se compran. Ah, porque los votos no se van a comprar más aquí. Eso es mentira. Usted se lo gana con su sudor, siendo buena gente, siendo un servidor del pueblo. Eso es mentira que a papelita. Oye, a papelita limpia. Mentira. Eso no puede ser nuestro Senado. El Senado es la cosa más sagrada del país. Dime, dime qué día es que vas a anunciar tus candidatos al poder. Una semana antes de las elecciones. ¿Dónde lo vas a anunciar? ¿Dónde piensas anunciarlo? En todas las redes, en toda la prensa a nivel internacional. Y a las horas que tú quieres donde tú quieras, honorable. No, estas puertas están abiertas para ti. Claro que sí, tú sabes que aquí no tenemos cortapisas ni límites. Mira como aquí tú has hablado sin límites, sin ningún tipo de problema y no se te va a censurar ni te va a editar. Y creo que el chaleco antibalas, más allá de lo que representa materialmente, creo que es un símbolo. Un símbolo que el dominicano tiene que verlo. Nuestras calles están muy peligrosas. Más aún, yo no soy pendejo como un amigo mío que se llama de Juancito. Necesito un solo tiro matarte. Yo sé. Un solo tiro. La gente piensa y necesita dos, tres penes, de treinta. Esa es mentira, ¿eh? ¿O para dónde tú vas? Para la frontera. Pelear con Barbecue, ¿eh? Es un solo tiro. Y no soy tan pendejo que voy a perder esa segunda gran oportunidad de vida para ganar un solo tiro. ahora, ¿se quiere matarme? Debe ganarlo. Pero no pendejamente, mis hermanos, mi pueblo. Pero tengo la intención que en muy poco tiempo aquí, sin dictadura ninguna, sin mafia, dentro de nuestros ministerios, que aquí no van a tener ladrones. porque esos son muchachos sin oportunidades. Es por eso que están atracando. Pero yo respeto más que Dios me perdona. Una prostituta y un ladrón que hasta el momento la mayoría de nuestros diputados, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo están haciendo porque los hijos están pasando hambre. Que la mamá lo están llamando, que al niño no hay pampers, no hay leche. Pero oye esa vaina. No hay trabajo para ganar un suerdo digno en nuestro país. Dice nuestra constitución que la esclavitud es prohibida. Pero cuando un dominicano trabajando por 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mil pesos mensuales que no se lo gana nadie, pero esa esclavitud en 2024, puede ser el sueldo en Canadá en 1970, pero estamos tan atrasados, aquí estamos 50 años atrasados. el gobierno no entiende que más que ganó la gente, que más impuestos que van a pagar, ¿tú crees que la gente quiere pagar impuestos cuando ve que los políticos están robando un billón de dólares para poner para poner un rey en un trono en el palacio que una gente quiera pagar impuestos para ver los políticos que están ganando 100 o 200 mil pesos mensual manejando vehículos de 150, 160, 170, 180, 500 mil dólares. Es así la vaina. Bien, Carbone, el caso Calamar, que básicamente se trata sobre la acusación del Ministerio Público al ex Ministro de Hacienda, quien lo acusa de tener una asociación de malhechores en complicidad con Sergio Moya, quien extorsionaban a los empresarios, a los empresarios que se dedicaban al negocio del juego de azar. Algunos testigos dicen que Sergio Moya era el cobrador, el que iba a cobrar los sobornos y el peaje. ¿Tú estarías dispuesto a servir al testigo en el caso Calamar? Pero yo estoy en la orden de mi patria para acabar con la corrupción, esos son bandidos, todo eso, es un casito delante del caso Carbone, es un casito. Los 19 que están allá son 19 de los 127 más el Departamento Jurídico de 2012 hasta la fecha de Hacienda, más la gente que están operando los bienes por nueve años, esos bandidos son, vamos a decir, imputados en el primer caso Carbone, y ya el segundo caso Carbone que depositó esa otra querella esa semana en contra de 62 más imputados por otros robos de bienes, en contra de otra asesión de malachores. ¿Qué abogado tú tienes? ¿Tú tienes un buen porque lo que tú me estás hablando? Una barra de abogados más aún que nada sale si yo no lo veo porque a la mala yo me convirtió en abogadito. a la mala aprendí leer escribir en español estudiando en la cárcel aprendiste eso por siete años y medio o tengo siete años y medio estudiando el Código Procesal Penal la Constitución en miles de jurisprudencias de nuestro país miles yo estoy actualizado hasta la fecha que sale a cada 30 días la sentencia de la Suprema Corte de Justicia yo lo leo todo también de nuestro Tribunal Constitucional yo estoy actualizado hasta 2023 vamos a decir tú es y por eso cuando yo hablo yo hablo de sentencia tal ¿por qué? ¿por qué? esa sentencia tal la leo diez veces y yo dijo ayer que en otra entrevista que Dios me está mirando tú te convertiste cristiano ¿cuándo? hasta dos años y medio hace dos años y medio gracias papá Dios y yo no me convirtió dice la Biblia que está aquí que es mi mejor amigo se la ve es interesante esa Biblia tú la tienes anotada está en español en inglés en inglés en muchas pestañas tiene muchas pestañas muchas muchas se le da uso eso debe respetarlo hay muchas historias en esa Biblia incluyendo los salmos en los proverbios que debía leerlo diario no todito cada día lee un salmo lee un proverbio que te vas a cambiar su vida te va a dar otra formación te vas a entregar por la primera vez en su vida una conciencia yo vivo todos los días que Dios está orgulloso de mí tú sabes por qué porque yo no sé cuándo voy a caer preso otra vez cuándo voy a caer muerto pero si estoy en la gracia de Dios yo voy para arriba esa vez yo creo que por su mal por su buen comportamiento Dios te da todo eso lo decía todos los presos que son hijos míos por nuestro buen comportamiento Dios te vas a dar todo pero por lo malo lo va a perder todo y yo pienso que Dios lo logró por lo bueno a llegar donde yo llego con la bendición de Dios es que cuando esa lucha yo debía hacerlo en 2012 cuando llegaron esos extorsionistas debían de tener los cocos puestos y no pensar nada más en billones de dólares hacer eso pero hay un momento por todo en la vida dice escates 3 también establece que hay un tiempo por guerra y hay un tiempo por paz y ahora mismo yo nunca declaro una guerra en mi vida pero hoy con esa biblia en mi mano yo estoy declarando la guerra de corrupción que vamos a acabar con la corrupción aquí sin una gota de sangre que así que lo quiere Dios amén carbone ya para terminar tú andas con guardaespaldas eso todo lo costeas tú yo tengo un equipo una brigada conmigo 24 7 el estado no te provee seguridad no de día porque el estado el presidente tiene una obligación ya para proteger mi vida claro es que lo que tú has dicho aquí lo que tú lo que tú dices es serio que se me matan a mí no no será responsable claro nuestra cama de diputados nuestro ministerio público en nuestro palacio judicial será responsable por mi vida en la pérdida del patrimonio de mi familia que vale billones de dólares a nivel internacional que yo soy the president el CEO el CFO ya yo no tengo testa de ferro yo no tengo nada que maneja nuestra fortuna grande o chiquita soy yo yo soy ya responsable por el patrimonio de la familia carbone y por el pueblo dominicano y por nuestra patria nuestra constitución esa biblia que eso debe respetarla señores nosotros Antonio Carbone esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz suscríbete comenta y dale a me gusta para seguir creciendo con la pérdida con la pérdida y dale a me gusta Gracias por ver el video